¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lili Arellano y bueno, como no es costumbre, porque eso solo sucede en las mañanas, está ahora conmigo Jorge González Durán. Hola, don Jorge. Hola, ¿cómo estás, Lili? Qué gusto estar aquí contigo. Dile la verdad. Venía hace que conduciéramos juntos este programa o a checarme que no sea yo para ir a meter la pata. Dile la verdad. No, tú no necesitas que nadie te cheque, tú no metes la pata. No, ¿verdad? Meto la mano. Es la que meto. Pues, mire usted, han pasado muchas cosas en el mes de septiembre, ha sido un mes de informes, de muchos números mágicos, de muchas buenas noticias, pero vamos a ver a sus protagonistas. ¿Le parece si nos acompaña primero con esta cápsula que don Jorge ha preparado? Los presidentes municipales del norte, resultados, perspectivas. Los presidentes municipales del norte del estado hablarán en este fuego cruzado de sus acciones, de sus resultados a la ciudadanía, de sus compromisos cumplidos y de los pendientes y los desafíos que afrontan. Los ayuntamientos del norte de la entidad se encuentran entre los más dinámicos del país. El turismo, incluyendo al de Lázaro Cárdenas, es el motor de la economía de estas demarcaciones. ¿Qué es lo que han hecho los ayuntamientos en los últimos dos años? ¿Cuáles son los resultados que pueden ofrecer más allá de las cifras y los datos estadísticos de los informes oficiales? Conversar con los presidentes municipales es un buen inicio periodístico para que usted los conozca sin la formalidad de sus oficinas y sin los protocolos de los eventos oficiales. Los actuales ayuntamientos se encontraban hasta hace dos años en penosa situación financiera. ¿Cómo le han podido hacer para salir adelante y cumplir con sus compromisos con la ciudadanía? Pero no se trata que solo aborden los temas en los que han tenido éxito, sino también los desafíos que no han podido remontar. ¿Qué es lo que les disgusta o les molesta? ¿Hasta dónde influyen las redes sociales en la percepción de sus gestiones y cómo nutre sus programas de gobierno? Hay que ver a estos presidentes municipales fuera de la formalidad que a veces les impone el cargo. Esos protocolos y esa formalidad se convierten en un corsé político en este fuego cruzado. Los veremos de carne y hueso, sentados frente a usted, haciendo una personal evaluación de sus respectivas gestiones sin tener que sujetarse a los rituales acostumbrados. Son presidentes municipales que tienen una responsabilidad con su comunidad y que tienen compromisos sociales. ¿Están cumpliendo con sus compromisos? ¿Están satisfechos con su labor? ¿Cómo ven ellos a la ciudadanía que gobiernan desde el ámbito municipal? Es importante saber cómo hacen su propia evaluación y cómo ven el futuro. En este fuego cruzado, los sinodales de los servidores públicos son ustedes que nos ven. Los servidores públicos deben rendir cuentas a la ciudadanía, no sólo en sus informes oficiales, sino en programas como este fuego cruzado. Quintana Roo, sol, arena y mar, en las raíces de nuestro pueblo, cultura y fracción, donde la tierra con su patisa florece Quintana Roo. Yo presento a la izquierda y tú presentas a la derecha. Sí. ¿Te parece? Sí. ¿Cómo está usted, señor alcalde? ¿Cómo le va? Luciano Semá. Luciano Semá, de Lázaro Cárdenas. Bien, bien, muchas gracias por eso. Dije que yo te presento, ya te quisiste presentar solo. ¿Ves cómo no puede ser uno atento? Luego, luego pensó que iba a haber agresión. No, nunca más. ¿No? ¿Para nada? Pensó que a lo mejor te podías equivocar de nombre o... ¿Tú crees? Digo, quién sabe qué pasó por la mente de él, pero se adelantó y hizo bien. Paul Carrillo, pues preséntate tú. Paul Carrillo, mucho gusto. Gracias. Y aquí está con nosotros Mauricio Gonga. Jorge. Presidente Municipal de Solidaridad. Muchas gracias. Buenas noches. Freddy Marrufo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí tan serio. Freddy. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Lilia. Buenas noches, Paul, Luciano, Mauricio, a todos los que nos están viendo. Muy contento de aquí, de estar con ustedes. Qué bueno. Bueno, pues por lo que se ve, nada más Mauricio mereció que le llamaran señor alcalde de Solidaridad, ¿verdad? Bueno, pero te voy a decir una cosa... No valió ni Lázaro Cárdenas, ni Benito Juárez, ni Cozumel. No, no, no. Freddy es presidente municipal de Cozumel, pero si la historia no hubiera cambiado, su municipio abarcaría lo que hoy es Solidaridad y Tulum, ¿verdad, Freddy? Todo eso abarcaba. Sí, no te da nostalgia. Por eso, por eso, Mau y yo y Tulum y demás, pues bueno, pues tienen cierta afinidad con Cozumel y siempre son recíprocos ante las cuestiones que ocupa nuestro municipio. Hemos trabajado de la mano para apoyar a Cozumel. Fíjate, resultó grillito, grillito cantor. Qué chulada. ¿Verdad? Sí. Ay, sí, qué bonitos somos. Qué chulada. Bueno, hace un momento les hicimos ver un programa que fue el primer programa político que hubo en esta entidad. Se llamaba Desayunos Políticos Colorines. En él se presentaba un funcionario público y no era su servidor a quien hacía la entrevista, sino la gente. Teníamos un médico, un profesionista, ya sea ingeniero, arquitecto, etcétera, un hotelero, un mesero, un propietario de restaurante. Era una mesa conformada por 12, 14 personas que representaban a nuestra sociedad. Y eran ellos los que les hacían las preguntas. Yo quisiera que ustedes me contestaran si estarían dispuestos a sujetarse a un interrogatorio de esta naturaleza. Debo reconocer que al paso del tiempo, José Ira Bien, el propio Pedro Joaquín, todos los que pasaron por ese escenario, eran muy valientes. Porque no sabían lo que les iban a preguntar y a cuestionar sobre su función pública. ¿Ustedes estarían dispuestos a eso? Sí. ¿Freddy? Pues, definitivamente. Yo creo que, pues, es nuestra función. Ahora sí que, pues, siempre atendemos los llamados de los diferentes sectores cuando nos invitan a participar, a reuniones de trabajo, colegios, empresarios. Siempre de alguna manera, pues, existe ese interés de conocer qué es lo que estamos haciendo. También de señalarnos por dónde estamos mal, qué debemos de hacer. Y, por supuesto, pues, bueno, yo estoy seguro que, en mi caso, sí. Y, por supuesto, mis compañeros presidentes municipales, estoy seguro que se ha dado. Tal vez no se haya publicado. Yo creo que sí, claro que sí, no habría ningún problema. ¿Seguro? Sí, ahí tenemos el contacto con la gente, con la ciudadanía y, por lo tanto, no tenemos a qué temer nada. Paul. ¿Van a ver cuestionamiento fuerte? Lo van a ver. Paul. ¿Vamos a usted? Venga. Adelante. No, no, no. Yo ahí nada más le paso los micrófonos a la gente. Y me sorprendo. Fíjate. Y en ese programa, al final, hacíamos un resumen. Y después, el señor del Castillo hacía un epigrama. Entonces, todos terminábamos riéndonos, pero me parece que el funcionario en turno, no tanto. Mauricio, ¿aceptarías también ese reto? Porque es un reto, la verdad. La gente les va a preguntar, les va a preguntar abiertamente sobre los problemas de su comunidad, sin detenerse así. Por eso se decía ahí, lo único que no está permitido es la agresión física ni verbal, para que no salieran malas palabras ni nada de eso. Y el exceso de choro. De parte de nosotros, porque si no, uno va a hablar siete minutos y el otro va a contar en dos. Mira, eso es como... Eramos puntuales nada más. Como pedirle peras al olmo. No, pero sí, mete orden para que no se nos toque a todos igual la respuesta, porque si no, uno va a hablar diez minutos y el otro va a hablar cinco y entonces... No, es que sea uno por uno. Sí, pero puntuales. Ah, bueno, entonces ponemos reglas. Una regla muy objetiva. Una regla más en mi vida. No, no, es una regla que... ¡Ah, ya me amoló! Oye, ¿me estás albureando? No, no. Está bien que ya pasé de la edad de reglamentos y de todas esas cosas, pero no tienes que recordármelo. No, no, no. Ay, Paul, lo haría inocentemente, pero ella me puso roja. La peor pregunta va a venir para acá. El fuego cruzado va a venir para acá. Mauricio. Todos los días lo hacemos y lo hacemos todos. Hoy con el tema de las redes, todos los días tenemos ese tipo de cuestionamientos y todos los días lo contestamos. Y evidentemente, como bien dices, habrán en algunas ocasiones esos cuestionamientos o señalamientos donde toman otro nivel, ya pierden la objetividad de lo que te están pidiendo, preguntando, cuestionando. Pero me parece que ese cuestionamiento que hoy podemos tener con toda la ciudadanía a través de las redes, lo hacemos diario y lo hacemos todo el tiempo. Ahora, hay una inquietud que tengo y también que me han hecho llegar a través de las redes, de los correos, etc. Ustedes han presentado sus informes, cifras muy bien asentadas, documentadas. Además, la información que tenemos todos los días es de nuevos proyectos, de avances, de apoyos. ¿Por qué entonces hay esta percepción en la población de que no todo está bien, de que seguimos teniendo muchos problemas, de que no salimos adelante? Tenemos dos visiones completamente distintas. Es cuando se habla de dos realidades, la que manejan los funcionarios públicos y la que maneja la gente. ¿En dónde está ese punto en el que ambas puedan encontrarse? En el que puedan encontrar algún síntoma ya de agrado en la población y a ustedes de satisfacción por el trabajo realizado. Sí, porque en la mayor parte de los informes, la crónica es solamente de lo positivo, como debe de ser hasta cierto punto. ¿Por qué lo he hecho? Falta la autocrítica de lo que falta, de los pendientes. Como que ese renglón no lo contienen los informes, sino solamente de lo hecho. Pero además, claro, legalmente así debe ser, porque dicen, bueno, estos son informes de las labores realizadas, ¿no? Pero ¿no sería bueno también un poco de autocrítica? Que quisimos hacer esto, pero no pudimos por la razón que sea, y explicarlo ante la gente. Siempre va acompañada cuando, en el caso, como presidentes municipales, presentamos un informe, evidentemente es de lo hecho, pero siempre se reconoce, yo lo escuché de Paul, lo escuché de Freddy, de todos, cuando decían, nos hace falta por avanzar, nos hace falta por terminar, y siendo más específicos, pues uno podría haber estado refiriéndose a que, no sé, faltan calles por pavimentar, faltan calles por alumbrar. Eso se reconoce, y yo lo escuché, lo escuché, y tan lo escuché que yo también lo dije. Y yo reconocía que en los compromisos adquiridos con los solidarenses, nos hace falta una parte importante, sobre todo en obras de pavimentación. Y eso fue ese reconocer dónde tenemos que destinar más recursos, dónde más tiempo, dónde más atención, porque evidentemente en el informe hablamos de las acciones, de los programas, de las obras que se hicieron durante el año. Paul. Bueno, voy a empezar por el primero que se autocrítico, que es el presidente Peña Nieto. Él dijo que habían tareas pendientes en el país, que se habían cumplido en algunas áreas. Y sí, la percepción de la que tú hablas es, abiertamente hay una percepción de inseguridad, hay percepción de algunos temas de servicios públicos, en donde uno se avanza, pero también eso tiene que ver muchísimo con lo que hacía Mauricio del tema de las redes sociales. Cancún en particular es otra ciudad hoy a la que era hace dos años. Y esto porque se dejó de trabajar seis años, se dejó de avanzar mucho. Hoy con esta coordinación, que aquí en particular, en Cancún, no tiene nada que ver con los otros tres alcaldes que están aquí, porque no les ha sucedido. Bueno, en el caso de Luciano sí. El tema de trabajar coordinadamente federal, estatal y municipal, a Cancún le trajo muchos beneficios. Hay percepciones que eran anteriores peores, como el que la ciudad estaba destrozada en el tema de Bacheo, y hoy esa percepción no existe porque no la hay. La pavimentación ha sido histórica. Pero sí tenemos temas pendientes, muy particulares, y con toda objetividad, el tema de la ciudad pública. Es una ciudad de un millón de habitantes, en el que requieres el triple de los policías que tenemos, y del triple de patrullas que se tienen, y muchísima más participación ciudadana también. Freddy. Bueno, yo creo que, pues como bien se ha comentado, los informes pues son el recuento de los hechos que todos hemos podido hacer en el último año de gestión. Evidentemente, pues sí, yo me atrevo a decir, en todos los casos y en todos los niveles, aún quedan muchas cosas por hacer. Es muy difícil cumplir al 100% con todo lo que está pendiente por hacerse. Y bueno, pues nuestro trabajo es, ahora sí que, asumir la responsabilidad en torno a lo que nos toca, y por supuesto priorizar las acciones, priorizarlas para poderlas aterrizar donde tienen mayor beneficio para los diferentes sectores, para la población. Y bueno, pues como te decía, ¿no? Esto, por supuesto, un sector de la población seguramente lo va a reconocer, lo va a aplaudir. Algún otro sector tal vez no encuentre en esa obra, pues ese beneficio, y a lo mejor afuera de su casa o en el parque que está enfrente y demás, siente que, pues bueno, no se ha podido llegar a atender esta situación, y no se está haciendo nada por parte de la administración o del municipio de que se trate. Pero la verdad es que, pues tenemos que ir, pues, trabajando en torno a las prioridades. Tenemos que ir trabajando en torno a lo que genera mayor beneficio a la población en general, a lo que detona nuestros municipios en materia de, pues, derrama económica. Los municipios turísticos necesitamos invertir, por ejemplo, en nuestras zonas turísticas, en nuestros eventos que nos fortalecen y que generan esa derrama económica, que es de beneficio para toda la población. Y sí, como bien comentaba Mauricio y secundó Paul, hace mucho tiempo, pues no había el tema de redes sociales. Ahora está el tema de las redes sociales. En Cozumel en particular, pues bueno, es muy pequeñito. Y mucho de lo que se da en redes es el tema de lo negativo, ¿no? Y a todo eso se le segunda, se le segunda, se le segunda. Y muchas veces cuando uno, nosotros, o institucionalmente damos a conocer lo nuestro, pues sí, hay like y gente que, pues, te apoya, dice adelante y demás, pero no se hace tan grande las cosas positivas como si lo negativo, pues, todo mundo, pues, se... A Freddy hay que quitarle el micrófono, ¿eh? No, 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 si no, si no lo dejas hablar a Luciano, déjale algo, ¿no? Por favor, Luciano. Si no aplicamos una censura de... Son cuatro municipios totalmente diferentes, que son prácticamente ciudades. Lázaro Cárdenas tiene 36 comunidades y es la parte también complicada. Cuando hicimos campaña, caminamos, hicimos compromisos, pero es difícil cumplir todos los compromisos, sobre todo en la atención a las 36 comunidades. Son comunidades muy dispersas. En la cabecera municipal está un poquito más del 30% de toda la población en general, que tenemos 30 mil habitantes en todo lo que es el municipio. Y tenemos la parte norte que está con el Bosch, que es la parte turística, donde pensamos que es el detonante que puede, ahora sí, impulsar a Lázaro Cárdenas, pero más adelante. Estamos asentando los precedentes ahora en este gobierno, conjuntamente con el gobernador del Estado, con Roberto Borges, para que esto pueda ser, ahora sí, un parteaguas que pueda beneficiar a Lázaro Cárdenas. Y como yo lo decía, Lázaro Cárdenas tiene un rezago de casi 20 años. De 20 años. ¿Por qué? Por la situación de las comunidades que están muy dispersas. Es muy complicado poder atender a todo lo que es Lázaro Cárdenas. Pero más sin embargo, con todo el apoyo de la federación y del Estado, lo estamos haciendo. Bueno, por razones de agenda, Paola Carrillo va a tener que retirarse y no estar con nosotros durante todo el programa. Entonces, sí me gustaría hacerte una pregunta muy puntual. Este municipio estaba quebrado. Teníamos una muy mala, o se tenía una muy mala calificación. Las calificadoras estas lo tenían en una situación ya de ruina preocupante. Según hemos preguntado, no lo voy a negar, los proveedores están satisfechos, no les debes dinero. Hace tres semanas, una cosa así, ¿verdad? Hubo un mes, hubo una calificación favorable para el municipio. No se ha adquirido mayor deuda. Entonces, ¿de dónde ha sacado lana? Mira, precisamente, rápido. ¿Cómo estuvo, no? Está fácil. Está fácil. La respuesta a veces es demasiado sencilla. Ahorita venimos de una sesión de Cabildo, precisamente, en donde acabamos de aprobar, no por unanimidad, pero sí por mayoría, una modificación a la ley de egresos. Porque, en este año, llevamos recaudados 98 millones de pesos más comparados al año pasado. Entonces, había un debate ahí, entre los partidos políticos que están en el Cabildo, y yo fui muy contundente y les dije, a ver, ¿dónde estaban esos, dónde quedaron esos 97 millones de pesos que hoy están sobrando en el Ayuntamiento de Cancún? ¿A dónde fueron a parar? ¿A qué bolsillos fueron a parar? ¿Quién se los sacó? Eso quiere decir que los municipios sí tienen la capacidad de ingresar, pero que ingresa a las cajas de la tesorería, no que ingresa a la caja de un funcionario, o al bolsillo de un funcionario. Por eso hoy Cancún tiene 97 millones de pesos más comparados al año anterior. Y vamos a ver el ejercicio del otro año. Entonces, eso, Moody's y las calificadoras Fitch and Ratings lo han visto y han elevado la calificación crediticia de Cancún. Que se eleve la calificación crediticia no significa que se vaya a pedir un crédito, significa que estás más solvente, que tienes finanzas sanas, transparentes, y que estás pagando a tiempo los créditos adquiridos en las administraciones y que tus pagos a proveedores van caminando poco a poco. Bien, pues quisiera que con una palabra, cada uno de ustedes hiciera una definición sobre su gestión hasta este momento. Freddy, con una palabra, ¿cómo lo definirías? Con una palabra... Sí, y para ti es muy difícil. Un reto. ¡Dificilísimo! Una palabra... Desafío, desafío, así. Desde el inicio. Cumplido. Desde el inicio. Señor. Bueno. Bueno, bueno, probando, probando. Paul. Paciencia. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Fuego cruzado. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Parroradas. 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 Parro vengeance. Parroradas. Parrobras. Parro misfíteling. Parro pusodu. Parro buns. Presid 탄ras. Parrowię. Parro� votee. Parro prima. Parroorama. Parro 귀 Stefano. Parro auntie noro dor eas colleagues. Parro juego. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Qué qué! Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. ¡Anúnciate con nosotros! Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. En Scissors, encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, Local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx Mas cử auf all das Noticias locales. I. 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 Bien, pues, Benito Juárez no era el único que tenía esos padecimientos con deuda y con cuentas no muy claras. Y, en fin, con poca transparencia, con dudosos manejos, pero sobre todo con una carga de deuda importante. También lo estaba Cozumel. ¿Tú cómo le has hecho? Pero breve. Breve, sí. Ha sido bien complicado, ha sido bien complicado. En mi caso sí ha sido muy complicado. Incluso, pues bueno, estuvimos en fechas pasadas y está en proceso un tema de refinanciamiento. Tuvimos una aprobación por parte del Honorable Ayuntamiento. También, como en el caso de Paul, no fue unánime, pero fue mayoría. Lo que sí puedo yo comentar es que, pues, desde el principio, con todo el problema que teníamos económico, de deuda, de pasivos y demás, lo que nos hemos abocado a hacer es a recuperar la imagen de la ciudad. Y eso ha dado cierta confianza a la administración porque hoy Cozumel, pues, se nota más atendido, se nota más iluminado. Los espacios públicos, aunque nos faltan muchos, todavía estamos trabajando en ello. Y bueno, pues, todavía no salimos del problema financiero. Pero, por supuesto que lo que hemos avanzado, no queremos, pues, irnos para atrás. Sentimos que Cozumel tiene forma de salir adelante y estamos apostándole a eso de manera responsable. Mauricio. Bueno, recibir una administración que no tiene las mejores condiciones financieras siempre va a ser complicado. Paul tiene una tarea enorme enfrente porque él las recibe así ya de complicadas, Freddy. Y pero cualquier municipio, y no puede haber un municipio, no conozco yo ningún municipio que pueda decir que no tiene problemas financieros. Porque definitivamente poder atender todas las necesidades de la población, imposible que las puedas hacer en tres años porque no tienes todos los recursos necesarios para hacerlo. En ese caso, el trabajar para poder atender todo lo que comprometiste en el proceso de campaña, como dice Luciano cuando salió, o las necesidades del mismo crecimiento que se van dando en los municipios, te obliga a tener que hacer y utilizar una serie de herramientas como justamente la que acaba de platicar Paul. El ser más eficiente en tu recaudación para poder tener más dinero y atender todas esas necesidades. O, por el lado contrario, también ser más eficiente y efectivo en tu gasto para que con poco puedas hacer mucho más. Y eso, eso es tarea de todos. De no conozco, insisto, o no he escuchado a un solo presidente municipal que diga que no tiene problemas y que puede resolver todas las necesidades de su población. Y eso se va a presentar en todos los municipios. Lo que dijo Lilia es interesante porque desconozco el caso de Lázaro Cárdenas, pero el de Benito Juárez sí, el de Solidaridad, de Cozumel. Han hecho ustedes más, pero a pesar de que recibieron administraciones, o sea, una carga financiera. Se les puede achacar a ustedes, Benito Juárez debe tanto, ¿no?, de deuda. Pero esa deuda no la contrató Paul. O sea, son herencias que pesan y que la gente debe saber eso, ¿no? Son herencias, sí. Sobre todo en una ciudad como Cancún, que llega gente, llega gente, llega gente y que todos son bienvenidos. Y al momento de pisar Cancún, automáticamente son cancunenses y valientes porque están dejando un lugar, ¿no?, un lugar de origen. Pero sí, el que llega o el que acaba de llegar, inclusive el que llegó hace cuatro o cinco años, no sabe que Cancún tiene una deuda de mil quinientos millones de pesos adquirida en otras administraciones. Entonces, la carga es gigantesca porque tienes que estar pagando 13 millones de pesos mensuales de deuda de aquí a 20 años más. Entonces, la tarea titánica que tiene esta administración y la que sigue es no contratar más deuda porque al recibir la elevación de la calificación crediticia de MODIS y de Fitch and Ratings, pues es así como un caramelo que te están dándote a, oye, ya tienes la posibilidad de pedir más crédito, pídelo. Y hay que tener mucho cuidado porque Cancún particularmente tiene ejemplos muy contundentes y claros de que se han pedido créditos etiquetados y ese dinero termina en otro lugar menos en donde tenía que haber terminado. Cancún se tiene que manejar con mucho cuidado. Por eso, el pedir un crédito aquí es un tema que automáticamente se convierte en fuego. Bueno, pues como todos los municipios, nosotros no tenemos adquirido ningún préstamo que estemos endeudados, pero sí tenemos cuando entramos deudas a proveedores. De hecho, cuando entramos en el primer día… ¿A poco le deben al cirujano plástico? También se le debe. No me digas. No, no, no. Tanjara, salieron las prótesis. El primer día que entramos en el gobierno municipal de Lázaro Cárdenas, entramos a oscuras. Estamos, entramos a oscuras. Al segundo día de ser presidente municipal… No tenías agua. Bueno, aparte de que no había agua, ¿no? Nos llega ahora sí un dictamen de un juez donde un proveedor del gobierno municipal anterior se quejó y prácticamente le teníamos que pagar nosotros dos millones y medio. Y hablar de dos millones y medio de un municipio pobre es muchísimo dinero. Que la recaudación de un año es lo que se proyecta cinco millones en un año completo. Y muchas de esas ocasiones no se logran ni esos cinco millones de pesos. Vivimos nosotros prácticamente del subsidio federal y estatal. Como municipio no tenemos… Tú conoces muy bien esa dinámica de los municipios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando… A veces se pierde un poco la perspectiva de un municipio que con cinco millones de pesos de recaudación propia tiene toda la estacionalidad de su ingreso, de ingresos propios en un año. Y cuando estamos en otros municipios, o a nosotros que nos ha tocado estar en la Secretaría de Finanzas, que ya son cientos de millones y a veces miles de millones, pues sí pierdes un poco. Dices, no, pues es poco, que lo paguen. Pues lo paguen, pero no lo recaudan en todo el año. ¿Cómo lo van a cubrir? Pero más sin embargo nosotros, pues ya era una sentencia de un juez. Teníamos que pagarla. No quedaba de otra. ¿Qué hicieron? Tuvimos que pagarle al juez. O sea, al juez, al proveedor, al proveedor. Sí, porque esa fue la sentencia del juez. Luciano, no. ¿De dónde salió la lana? ¿Cómo le hicieron? Pues de la partida que nos dieron nosotros. No, sí, fue partida por donde la viera. Sí, claro que sí. ¿Cómo se llama el juez? Y todavía hasta hoy, a día hoy, tenemos esta broca. Tenemos esta broca todavía. Sí, porque son dos millones y medio. Y es mucho dinero. ¿Entonces no has pagado? No, sí se pagó al juez. Ah, eso. De las partidas. Sí se le pagó. Pero de la partida que nos llegue, ahí tuvimos que tomar ese dinero. Sí. Y todavía seguimos sufriendo. Qué barbaridad. No, si el tema de los pesos y de los centavos es fuerte. Pero, estas experiencias que se tienen en la federación, hay una federación de municipios, ¿verdad? Nacional de municipios. Son varias agrupaciones. Hay una que es la Federación Nacional de Municipios de México. La FENAM. La FENAM. ¿En esa estás tú? Estamos todos. Todos. Y bueno, sí, pero hay un representante. Ese representante es Mauricio. Sí, aquí en Quintana Roo. Y hay otros que son la Asociación Nacional de Municipios, que es la ANAC. Hay otra que es la ALMAC. Hay asociaciones incluso de tesoreros, de síndicos, de regidores, de secretarios. Y todos ellos, o algunos de ellos, en su mayoría, conforman la CONAM. Y la CONAM es la Confederación Nacional de Municipios de México. ¿Sirve para algo? Sí, por supuesto que sirve. En el caso general, en el caso nacional, cuando hablamos del municipalismo, es a través de la FENAM o de estas agrupaciones, en donde se ha logrado a través del Congreso de la Unión, que hace la distribución de ese presupuesto final del PEF en la Federación, que se han conformado algunos fondos, fondos totalmente municipalistas. El Fondo de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal, en su creación, tenía 4 mil millones de pesos, que son pocos. Si habláramos de esos 4 mil, y vaya la expresión, 4 mil es mucho dinero, 4 mil millones de pesos es mucho dinero, pero somos 2 mil 445 municipios. Entonces, se reduce en mucho la cantidad que pudiera darse. Pero es un fondo única y exclusivamente para los municipios. No es, ni corresponde a entidades federativas, ni a otras dependencias. Ni se reparte nada, directo a los municipios. Y ese fondo fue aprobado gracias a la gestión que hizo la FENAM y otras agrupaciones ante el Congreso de la Unión, y en su momento fue conformado y hoy está vigente. Y tenemos ese beneficio algunos de los municipios de Quintana Roo, de donde se tienen o se obtienen fondos para obras de infraestructura. Bueno, cuando hablamos de que ciudades como Cancún, como Playa del Carmen, Cozumel quizá no tanto, ni Lázaro Cárdenas, aumenta su población. Vienen más compatriotas a vivir en estas ciudades. Aumenta nada más la carga de servicios que hay que prestar a estos nuevos asentamientos humanos, o también aumenta la recaudación. También vienen y pagan impuestos. Y hasta dónde llega la contaminación política, que también habría que amarrar. Todo aumenta, todo aumenta. Hay más negocios abiertos ahorita, pero también tiene que ver porque ha habido mejor manejo de las finanzas en cuanto a exigir que la gente se ponga al corriente. Al final hay que convencer a la gente de que al ponerse al corriente, evita que llegue alguien a tratar de extorsionarte. Algún funcionario, que no falta que lo haga, en todos los municipios existen, tener al corriente tu creciencia de funcionamiento hace que el ingreso entre a la caja. Y sí, crece, pero también hay muchos negocios que también quiebran. Es parte de la lógica propia del país y de la economía. Es un círculo virtuoso. Cuando tú generas esa confianza en el contribuyente y tienes esa recaudación, le entregas los servicios, las obras, los programas, se genera ese círculo virtuoso y evidentemente no solamente el crecimiento demográfico o el de negocios va a permitirte tener una mayor recaudación, sino justamente lo que dice Paul. Es ese círculo virtuoso que le entregas a un contribuyente, ten tu licencia, te la entrego rápida, te la entrego fácil porque es sencillo tramitarla. Él, el contribuyente, te va a regresar otra vez ese pago con la confianza que ya adquirió porque la administración le está dando ese servicio. Y ese es un círculo virtuoso, contrario al círculo que te permite caer justamente en corrupción, en que un inspector vaya y pida dinero, la gente ya no quiere ir, no quiere pagar, entonces todo lo hace de manera incorrecta. Y evidentemente la afectada es la administración municipal porque no contará con esos recursos. Imagínate, hay esos casos en los que hay negocios, como dice Mauricio, que llevan cinco años con esas prácticas. Entonces de repente llega un gobierno que te exige que saques la licencia de funcionamiento. Y entonces se encuentran con que tienen cinco años de atraso de no pagar basura, de no estar al día y entonces se encuentra con un problema gigantesco. Pero por eso tiene que haber aquí voluntad a ambas partes, ¿no? La sociedad que confíe y que entendamos todos que al estar en corriente, al corriente es un derecho y es un privilegio y eso te da tranquilidad de que nadie te va a molestar. Y que al contrario, pues bueno, algún día, tarde que temprano, vas a tener una consecuencia que va a llegar un gobierno y te va a apretar el cinturón y te va a tener que poner en corriente cuando veas los números de multas y recargos y derechos, bueno, pues te encuentras con una deuda gigantesca. Bueno, pues siempre nos damos a la tarea o la mayoría de las veces de ser los que calificamos, pero en una palabra, ¿cómo calificarías a tus gobernados, Freddy? A los gobernados. A los gobernados. Muy trabajadores. Aquí, aquí. Muy trabajadores. Son dos palabras. Freddy. Sí, son dos. Dijimos una. 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 Trabajadores. Mauricio. Participativos. Luciano. Responsables. Paul. Lo estás pensando. No, lo estoy pensando. No es la muletilla que dicen que es que uno, no, no lo estoy pensando. Es que Freddy. Cancún es... No, una. Ah, perdón. Una. Amor. Sí, es lo que tú, así calificas a tus ciudadanos, a tus conciudadanos. Ciudad de amor. A tus gobernados. Sí. Bueno, vámonos al corte. También con amor. Sí. Ja, ja, ja. Fuego cruzado. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. No. Músicamente. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues recuerda usted que hace unos momentos les comentaba que probablemente y por razones de agenda el licenciado Pablo Carrillo tendría que retirarse. Bueno, pues sabedor de que podría quedar en muy malas manos su reputación, decidió que le disculparan el siguiente compromiso porque iba a llegar unos minutitos tarde, pero dice que no se va, que no, pero que ni de chiste deja su reputación en manos de sus compañeros alcaldes, porque en la de nosotros no creo que pasara nada, ¿verdad? No, no creo, nosotros sí, nos tiene la más absoluta confianza. Nos llevamos, nos llevamos muy fuerte, nos llevamos muy fuerte entre nosotros, entonces sí, si me paro y me voy, me van a pegar, los conozco, me van a dar. Sí, más vale. Sí, mejor me aguanto aquí. Hay que cuidar el changarro desde todos los ángulos. Tú déjanos tu honra y aquí la hacemos pedazos. No, 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 por eso me quedo, me aguanto tantito. También hay una situación que viven los ciudadanos en el país, no es solamente, no está presente nada más en Quintana Roo o directamente en cada uno de sus municipios, es en el país y es la falta de credibilidad. ¿Por qué crees tú, Luciano, que la gente debe creerte? ¿Por qué crees tú que deben confiar en ti? ¿Por qué crees tú, Freddy, que se debe tener de confianza? ¿A qué se debe que consideres, Mauricio, que la gente cree lo que tú le dices a pie juntillas y que tus reportes sobre los kilómetros de pavimentación, sobre las inversiones, son ciertas? ¿Qué es lo que ustedes abonarían para que la gente crea en ustedes? Luciano. Mire, nosotros tenemos ahorita un gran problema. Que cuando fuimos diputados, cuando me compré, con Paul, en la decimotercera legislatura anterior, fui el único diputado del Congreso del Estado de que cuando se presentó una actualización de la tabla catastral del municipio de Lázaro Cárdenas, yo no la probé. Y hoy estamos pagando ya las consecuencias. ¿Por qué? Porque la gente ya no confía por ese lado, ¿sí? Porque se excedió demasiado. De una tabla catastral, acorde al medio donde está Lázaro Cárdenas, se incrementó más del 100% hasta el 3 mil por ciento. Entonces, eso es una confianza que se ha perdido. Pero estamos por recuperar esa confianza con la propia gente. ¿Cómo? Trabajando, haciéndoles ver de que en su momento se plasmó ese documento. Ahora tenemos que pensar de nueva cuenta qué es lo que podemos hacer juntamente con el cabildo actual para que podamos de nueva cuenta presentar esa iniciativa en el Congreso del Estado. Es algo complicado porque tenemos unos inversionistas en lo que es Holbox específicamente de que no han querido acercarse a pagar lo que le corresponde. Quieren hacer dinero pero no pagar impuestos. Exactamente. Entonces, eso es una limitante también para nosotros. Queremos bajar esa tabla catastral, no tan excedido como estaba, pero tampoco bajarlo demasiado, sino que también ser conscientes hasta dónde pueden pagar también ellos como comerciantes. como empresarios, que le quieran apostar también a la parte que quiere invertir en lo que es Holbox. Bueno, es igual muy, muy complicado, pero bueno, todos los que estamos aquí, de alguna manera tuvimos la confianza de la ciudadanía, al menos de la mayor parte de las personas que participaron. radica en nosotros mismos el que podamos aplicarnos en esa responsabilidad. Todos, estoy seguro que lo hacemos, todos nos entregamos, todos somos criticados cuando no cumplimos algo o fallamos en algo o nuestro equipo falla en algo, porque realmente ahí también es eso, pues bueno, uno es el responsable como presidente municipal, pero son muchos errores que se pueden cometer alrededor de todo eso que se va dando. Hay que ver cómo lo podemos ir solucionando, cómo podemos ir apretando, ajustando para que la ciudadanía se dé cuenta de que estamos atentos y que no dejamos pasar cosas que ellos las pueden, pues, considerar como intolerables. En mi caso, por ejemplo, me he esforzado mucho por el tema de la legalidad. Hay mucho que se ha avanzado en Cozumel en temas de normatividad, en temas de reglamentos, que lo que van a abonar y lo que están abonando es certidumbre para la ciudadanía. Y la legalidad, hay una ley que impulsamos, que me apoyaron mis compañeros diputados, Cultura de la Legalidad, es un concepto que ha apoyado en muchos lugares del mundo, en Sudamérica y demás, en donde se busca que apoye a la cohesión social, que los ciudadanos cumplan con la ley, pero no solamente los ciudadanos, también nosotros como autoridades, tener esa certidumbre para que podamos, pues, hacer todo mejor, para que podamos tener menos incidencias negativas en la comunidad, para que nosotros, como ciudadanos, también estemos forzados a pegarnos a la legalidad. Entonces, ese es el tema. Muy bien, muy bien. Le pongo comillas y nada más le pongo un fremorto. ¿Por qué me vas a dar la palabra siempre que habla el despues de mí? No, mira, Cancún, Cancún requiere paciencia. Hay dos grupos, el grupo de la gente, de los ciudadanos, todos con los mismos derechos y obligaciones, que no creyeron en nosotros y no nos dieron nuestro voto, el voto, se lo dieron a alguien más. Este es el grupo de ciudadanos y este es el grupo de ciudadanos que decía Freddy, que es el que nos otorgó su confianza. A esos dos grupos se les pide, y yo en lo particular les pido paciencia y siempre lo pido en esta ciudad, sobre todo en esta ciudad, que es una ciudad de mucha convulsión política y que tuvo muchos años de inestabilidad social, que hoy hay paz social. Y lo dije desde el primer día en mi toma de protesta. Cancún requiere paciencia, y lo dije aquí hace rato en alguna pregunta que hiciste, Lili. Con paciencia, poco a poco podemos salir adelante en esta ciudad, y lo hemos estado demostrando. Esa es la clave de Cancún, y esa paciencia que se pidió al principio ha logrado disminuir esos índices de confrontación política que existía, que es buena, el debate político, la confrontación política sin ideas y solamente por orgullo o por golpear, o por simplemente... Por intereses. Por intereses, que esos son los farsantes, que también aquí hay muchos en Cancún, pero bueno, eso no lleva a nada. Entonces, en concreto y en resumen, es paciencia. ¿Por qué la gente debería de creer en el caso del presidente municipal de Solidaridad, su servidor? Porque he cumplido. Durante la campaña, cuando salimos y caminamos, recompilamos más de 33 mil diferentes peticiones, demandas, denuncias, que fueron agrupadas por el tema al que le correspondiera, fueron plasmadas en el plan municipal de gobierno, y hoy, sin temor a equivocarme, ni parecer exagerado, ni pretencioso, todas y cada una de esas solicitudes, demandas, y que se convirtieron en compromisos a través del plan de gobierno, han sido atendidas. Habrán casos muy particulares en donde comprometimos a construir un domo en cada una de las escuelas primarias públicas de solidaridad. Por el espacio, que no es el adecuado, no se construyen dentro de las instalaciones, pero se hacen en el área pública más cercana a esa escuela. En su momento habíamos comprometido 47 domos, hoy ya son 55 domos. Cada uno de esos compromisos han sido atendidos. Seguramente habrá... ¿Lo hiciste con notario o no hubo necesidad? No, lo pude haber hecho, pero fui todavía un poco más allá a mi entender. No era el hecho de decir, me estoy comprometiendo y lo voy a hacer, y tan lo voy a hacer que viene un notario a dar fe de que es lo que me estoy comprometiendo, sino que yo iniciaba ya las obras de manera simbólica durante la campaña. Evidentemente no eres la autoridad aún, pero daba banderazos de inicio, de pavimentación, de construcción de un domo, de esos compromisos que estaba yo haciendo. Por eso cuando hoy, si me preguntas, como en este caso, ¿por qué deben de confiar? Porque estoy cumpliendo lo que comprometí. Eso es lo que... O sea, no fueron banderazos de olvido. No. De ahorita doy el banderazo y después a ver cómo... Seguramente hay obras que requieren de más tiempo en su proceso de ejecución. A lo mejor una pavimentación no iba a ser de manera inmediata el primer día de la administración, porque había que trabajar primero con la infraestructura hidrosanitaria, agua potable, drenaje, y eso obligaba a un periodo de tiempo más largo para llegar hasta la pavimentación, que fue el compromiso adquirido. Sin embargo, son compromisos que fueron con más beneficio aún, porque hoy tienen agua potable y drenaje, y además tienen pavimentación. Ustedes querían ser presidentes municipales, y lo lograron, ¿no? Ya están en los cargos, ya llevan dos años. Y yo quisiera preguntarles, ¿ustedes tenían idea de lo que iban a hacer, tenían elaborado en un programa, etcétera? Pero supongo que no todo es miel sobre hojuelas, como se dice, no todo es felicidad. ¿Qué les disgusta de la actual encomienda que tienen? No me refiero a pendientes de obras. ¿Alguna cosa que les disguste? Esto no me imaginaba que era así. Que aunque lo tendría que hacer, o me choca tenerme que levantar temprano. El trato con alguna gente muy exigente a veces, porque hay gente a veces que hasta más... O los protocolos. Con cierta insolencia, el hecho de estar así, no sé. El viejerío a lo mejor de repente le choca. ¿Qué te choca, Luciano? Pues a mí nada, yo estoy consciente de que asumo una responsabilidad. Es una responsabilidad donde como funcionario público, pues ahí estamos expuestos para todo, ¿no? Pero en algo muy especial, específico, ¿no? Freddy. La verdad es que nada, es un gran honor estar al frente de la ciudad donde uno nació, creció en cada caso. Un poco lo que nos dificulta es que hay cosas, muchas cosas estoy seguro, y en todos los casos es así. Aunque Mauricio ha cumplido mucho lo que ha hecho, seguramente tiene ganas de hacer más, y seguramente Paul también y demás, y un servidor también. Entonces, un poco a veces es eso, ¿no? El que uno tiene claro las cosas que están ahí por hacerse, pero a veces uno tiene también esas limitaciones, y no puede ser irresponsable de comprometer a la ciudad de más. A mí me molesta la mentira. La mentira en todos los sentidos, desde mis colaboradores hasta la gente que puede llegar, porque me ha tocado que llegan y te dicen que necesitan algo, y cuando, no sé, a través de un trabajador social, o tú mismo te das cuenta de que no es cierto lo que te están diciendo, o tus mismos colaboradores que en esas ganas, como dice Freddy, de querer hacer más cosas, das una indicación, una instrucción, y lo que recibes es una justificación. Y cuando tienes una justificación justamente que impide resolver un asunto, eso es una mentira, ¿no? Porque no estás haciendo lo que te corresponde, y eso a mí me puede llegar a molestar mucho. Soy de los que siempre buscan, dime cómo sí, porque cómo no, ya me lo sé, y ese ya lo tengo yo, mejor vamos a buscar cómo sí lo podemos hacer. El protocolo a mí me incomoda mucho, porque aparte está obsoleto, el protocolo ya a la gente le molesta. Aquí en Cancún hay que ser, hay que romper ya con muchos esquemas que tienen décadas realizándose, que tienen y tuvieron una justificación y un origen que en su momento sí sirvió, pero que hoy ya están pasados de moda. O sea, tienes que revolucionar la forma de gobernar, tienes que ser, tienes que romper con los protocolos, inclusive creo que los informes de gobierno, como son, deben desaparecer. Tiene que ser la entrega de un documento, a tu cabildo, así de sencillo, y se acabó. Porque tienes por ley días, 15 días para dar a conocer qué estás haciendo. Entonces me parece que todos esos temas, pero particularmente el protocolo, en la gran mayoría de los eventos, está obsoleto. Quita tiempo, aburre, y desgasta a la gente. Y eso aleja al ciudadano del gobierno y de la política. Les voy a hacer una pregunta que no es al burro. Se les hago la aclaración, pues por lo que tú preguntaste antes. Freddy, ¿eres de Mecha Corta? No. ¿Aguantador? Sí. Yo me considero muy paciente. ¿Aguantador? Sí. ¿Luciano? Ya tranquilo. Habla fuerte, Luciano. No, tranquilo. Tranquilito. ¿Paul? Dicen, dicen que soy de Mecha Corta, pero no lo sé. Hay que sentarse a gobernar Cancún para saber si eres de Mecha Corta o no. Oye, Jorge, ¿y tú? ¿Yo? ¿Yo qué? Yo tengo la... Entro siempre en dudas. Machetazo a caballo de espadas. Soy de Mecha, pero no sé si corta. Eso ya es. Sí. Una última referencia para despedirnos. Breve, ¿para qué dejes de despedirse a los demás, Freddy? No, pues bueno, pues Lidia, muchas gracias. Gracias, Jorge, de verdad. A mis compañeros también, pues siempre es oportuno tener estos encuentros para poder dar a conocer pues lo que hemos hecho por nuestros municipios. estamos en la recta final, ya para salir el siguiente año, el 30 de septiembre cambiamos. Yo estoy seguro que todos también tenemos muchas ganas para avanzar más en nuestros municipios en beneficio de todos los que gobernamos. Pues es exactamente lo mismo, ¿no? Pues es exactamente lo mismo, ¿no? Porque ya estamos en la cuenta regresiva del último año, ¿sí? Y eso, pues tenemos que dedicarle todo nuestro esfuerzo. Yo me he reunido con todo mi equipo de trabajo y esa es la indicación de que empecemos, ¿sí? Así como empezamos, así tenemos que terminar, ¿sí? Con esa gran responsabilidad que tenemos y que no bajemos la guardia. ¿Sin luz o con luz? Bueno, con luz tenemos que cumplir, por supuesto. Sí, sin pagarle al juez, aparte. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la despedida? Ah, perdón. Muchas gracias a todos en casa. Les agradezco su confianza en nombre de todos los benitojuarenses. Y insisto, Cancún es una ciudad que requiere paciencia, pero que estamos avanzando todos de la mano de Roberto Borges y del presidente Peña Nieto. Gracias a todos y a ustedes, Lili, Jorge, por esta invitación. Y a mis colegas, presidentes municipales, con los cuales tenemos una excelente relación. Este fue un café, una charla extraordinaria. Gracias. Gracias, gracias, Lili, a Jorge. Gracias a mis compañeros presidentes municipales. Sí, sí, así es. Esto, siempre que tenemos la oportunidad de estar juntos, de platicar, no todo el tiempo es de trabajo, lo tenemos que reconocer, pareciera, y nos quejamos que siempre estamos trabajando, pero tenemos unas convivencias muy sanas y hoy no es la excepción en tu programa. ¿Se echan la mano entre ustedes? Sí. ¿Y se meten el pie también? No. La rodilla nomás, ¿no? Solamente con el que está ausente. Por eso no se quiso ir, Pau. Lo que pasa es que para la zona norte, pues, nos faltó Agapito, pero con ese nombre no creo que tuviéramos mucho que decir, ¿verdad? Bueno, pues, yo nada más quisiera pedirles a nombre de los ciudadanos de los municipios que ustedes encabezan, de los ayuntamientos que ustedes encabezan, que olvidemos el año de Hidalgo, que no pase a formar parte de la crítica en los próximos meses de la ciudadanía, ¿no? Que cualquier movimiento sea, ah, es que ya estamos en el año de Hidalgo. Realmente lo lamentaría mucho por todo el esfuerzo que ustedes han hecho durante estos dos años y que se cayera a la salida con la misma opinión. Podemos contar con eso. Ni el melate, ni el melático, ni el revancha, ni revanchita, ni pronósticos, ni nada que se le parezca. Y si es así, bueno, pues, tampoco que lo digan muy fuerte, porque qué tal si lo secuestran. Muy buena sugerencia. Muchísimas, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Gracias. Pues, Jorge, nos veremos mañana. Nos vemos mañana. Para que me invites a desayunar. ¿Sí? ¿Y yo voy a pagar a mi amor? Por supuesto que sí. Porque para mí, permanentemente contigo siempre es el año de Hidalgo. Gracias. Fuego Cruzado. Donde tarde o temprano todos somos protagonistas.